¿Qué preparación requiere? Es decir, que no haya materia fecal que se vaya a superponer con las estructuras. Cuando hay materia fecal, se superpone. Esa es una de las razones. Dos, que no haya gas a nivel de toda la, digamos que el colon, que todo a nivel del intestino delgado, que no vayan a haber gases, porque esos gases también se superponen sobre las estructuras y no permiten una visualización correcta. Nosotros siempre tenemos en las instituciones unas instrucciones que se le dan al paciente, ¿sí? Eso lo hacen las niñas encargadas de las citas, pero es importante que ustedes tengan esa información. Por ejemplo, la dieta que se hace con el usuario para que haya una evacuación es de 24 horas, 24 horas antes del examen. Entonces, aquí les voy a compartir lo que nosotros tenemos. Debe haber primero una dieta líquida. Esa dieta líquida incluye que solo deben de consumir caldos, solo deben de consumir gelatina, deben de consumir jugos a base de agua. ¿Listo? Hasta ahí. Esa es la dieta líquida que debe tener el paciente 24 horas antes. Ahora, ¿quién no debe consumir durante esas 24 horas? No debe tomar leche, ningún derivado de la leche, ninguna bebida ácida o ninguna bebida gaseosa. Es decir, gaseosa no debe consumir. ¿Por qué? Porque los anteriores hacen que haya acumulación de gases. ¿Listo? A nivel gástrico. Y ya por último, la preparación. Se envía un laxante, que el laxante se toma en dos oportunidades. Ya sea un trabar coral o algún tipo de laxante como el de sacohilo, que es en pastas también. Debe tomarse una porción de ese trabar. En el caso del trabar coral, se debe diluir en jugo, en jugo digamos tampico, un jugo de naranja que no es natural sino artificial. Y se debe tomar en dos ocasiones. Uno a las 4 de la tarde del día anterior y el otro 2 horas después. ¿Listo? Y en ese efecto de las 4 más o menos hasta las 10 de la noche es donde el paciente va a estar yendo al baño a evacuar. ¿Listo? Esa es la función del laxante. En este caso el trabadoral o las pastillas. Por último, el paciente debe llegar en ayunas al examen. Solamente la dieta líquida, que ya les acabé de informar. Y ya finalizando, recordarles que los pacientes siempre a las estructuras donde vayamos a tomar, debemos pedirle que se desvistan, que se retiren los objetos metálicos, las joyas, el brasier, para que la imagen nos salga con la mayor claridad posible. ¿Listo muchachos? Con esto finalizamos el curso. Que estén muy bien, se cuidan. Gracias. 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 Gracias.